Le batela, los lagartos poligromos se entrecruzan sobre la boqueta, degastada blancura, una cabra nos introduce en el plan combustible. Los lagartos entran en las grietas inferiores del edificio veraniego. Seguimos a esta cabra que nos habla con acento internacional, una habitación, la pasión según San Mateo. En el hombro, engrasa con caballura, diversos objetos sexuales están sembrados en la alta mesa. Hay detectores de órganos que se introducen por el hombro, hay alargadores del calor que son muy eficaces. Dejados de una succión en el hombro, hay emisores de gases afrodisianos, hay vibrabasores, hay calzoncillos de cuero, Hay miliguitas, es el que practicará el coito contra los burros. Hay estas milagroses de animales con lenta ministros. « Midán, los lagartos del disclaimer, los lagartos del Para no lo vierte claras sobre la silla magnética que gira y jadea las pelucas móviles, los espejos de pornografía para las señoras galantes, los inútiles calentadores de sesos, de celos, perdón. Las lenguas teatrales que producen sonrisa y que vienen presentadas en forma de tubo. Hay tomadas que curan todos los males venereos con solo un poco. Hay paredes que besan y discos de vinilo que hacen comentarios. Hay dientes de ajo que se absorben por la piel y mantienen las elecciones y parecen droga. Todos están en la mesa y sobre pilas de novelas francesas y de informes en inglés y manuales en sueco a los lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!